Música Como el arca de Noé sobre las aguas se metía bajo el sombra de los vientos los que en ella muy contentos se encontraban y bendecían el nombre del Señor Hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación y con grande devoción edifiquemos un altar en cada corazón Hermoso el amor de Cristo Hermoso perfecto amor Amigo, ahora el arca es Jesucristo mi salvador Música Como el arca de Noé sobre las aguas se metía bajo el sombra de los vientos Los que en ella muy contentos se encontraban y bendecían el nombre del Señor Hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación y con grande devoción edifiquemos un altar en cada corazón Hermoso el amor de Cristo Hermoso perfecto amor Amigo, ahora el arca es Jesucristo mi salvador Amigo, ahora el arca de Noé sobre las aguas